Así gente como lo leyeron en el título he emulado y como lo puedo intuir no es ningún tipo de broma ya que como me conocen soy alguien serio y nunca me mofaría de este tipo de tema He caído en este bajo mundo de emulación, piratería y todo lo malo que te puedas imaginar Y no solo eso, peor aún me he metido con la peor empresa que podía meterme así es con Nintendo y sus queridos juegos Y no es por no querer pagar 60 dólares por un juego que ya salió hace ni se cuantos millones de años No, esto ya se remonta desde hace ni se cuantos años cuando yo tenía unos 5 siquiera Y ya les explico rápido porque ya veo venir unas 5 camionetas y un helicóptero con el logo de Nintendo fuera de mi casa queriéndome llevar a la cárcel por los delitos que acabo de cometer En mi casa cuando yo era bastante pequeño tenía una PC, no me pregunte como chucha tenía una PC en mi casa teniendo los requerimientos económicos que teníamos Pero bueno son cosas inexplicables Es como ver el típico árbol con una llanta que no sabes como llegó ahí pero ahí está Es como la amiga o amigo que tú tienes que tiene una casa de caña pero nunca le puede faltar el último iPhone que ha salido Yo tampoco lo jugaría porque yo también podría estar usando una ropa de hace no siquiera 10 años Pero en mi cuenta de Fortnite no puede faltar la última skin de la última colaboración Son cosas que pasan en esta vida, no tienes explicación pero son cosas maravillosas Pero bueno sigamos Y como pueden darlo por hecho si efectivamente en esa PC había varios emuladores y sobre todo de Nintendo Bueno sobre todo no, básicamente solo de Nintendo No sé que tienen los emuladores de Playstation que nunca han funcionado bien en PC Ahí fui donde me entré y le tomé bastante cariño a toda la industria de los videojuegos y sobre todo a Nintendo Y fue algo increíble ya que iba escalando de Nintendo original pasé a Super Nintendo Luego a Nintendo 74, luego a Gamecube, luego a Wii y Wii U no pude ya que la computadora era una remerenda mierda Y no pude emular ya eso Ahí me veías todo pendejo mirando tutoriales de 50 minutos para poder configurar los emuladores Y que me vayan optimizados y que me vayan algo decente por lo menos Era bastante pequeño y bastante pendejo a la vez y les juro que yo no sabía que estaba cometiendo tales actos vandálicos Y es mi culpa por haber nacido en un país latinoamericano y no haber nacido en un país primer mundista También es mi culpa por haber nacido en el 2003 y no mucho antes cuando se estaban creando los videojuegos Y tener la oportunidad de comprar una videoconsola que fue original Porque si, en esta mierda de país si tu comprabas algo por lo menos era pirata La primera Nintendo que tuve era esa típica Nintendo que venía con 100 juegos Y efectivamente todos eran repetidos Y la primera videoconsola que tuve oficialmente fue una Playstation 2 Pero lamentablemente como ustedes lo están esperando Estaba chipeada así que si, también he falsificado videoconsolas Pero todo esto se podía evitar ya que quedase un niño emulando y modificando videoconsolas Pues tenía que estar jugando fútbol o algo así Pues siendo un niño tremendamente tímido, antisocial en todos los sentidos Pues quien me iba a hablar y no tenía básicamente amigos Pero si lo que si sabía es que si salía en la calle me iba a pegar un disparo Porque si, estamos en Latinoamérica Y eso han sido todos mis pecados y mis actos delictivos Así que espero la comunidad de videojuegos me puedan perdonar Sobre todo a Playstation y a Nintendo Que sé que les he perjudicado demasiado Xbox no lo nombro porque nunca he visto una puta Xbox en mi vida Supongo que en Latinoamérica casi ni se venden Porque es eso, nunca las he visto Y vamos que si tengo amigos frikis como yo Y es muy raro no haber visto una Así que vamos con la moraleja Que no coge sedes y vamos con una reflexión sencilla Y que si puedes cambiar Ya que yo con el tiempo si cambié y dejé el bici de emular Porque Nintendo me tuvo que latirar y aprendí a mano dura Así que tuve que comprar Nintendo Switch Comprar juegos en físico Y ya soy un consumidor normalito Espero les haya gustado Dale like, suscríbete si es así Y eso es todo y me la saco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!